Música Se trata de un curso de huerta pedagógica, la huerta en las escuelas es el objetivo. Está aprobado por la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires y avalado también por el Ministerio de Educación de Nación. En el Partido de Saavedra es la primera vez que se da, es un curso que da puntaje, mucho puntaje y están incluidas todas las ramas y todos los niveles de educación. Tiene tres grandes objetivos. Uno, dar aportes específicos y conceptuales de lo que es una huerta agroecológica. Otro, la práctica misma de la huerta dentro de la escuela. Y un tercer espacio en el cual se hace una reflexión acerca de la práctica y de los contenidos mismos y volcarlo a la comunidad educativa y a la población en general. La importancia de este curso para lo que es el Pro Huerta es que es una multiplicación. Los docentes son multiplicadores de esta experiencia y es una forma de trabajar en red también. Ahora Liliana, hoy estamos en una escuela justamente en el marco de esta capacitación concreta sobre técnicas pedagógicas no convencionales que además terminó en una horita de teatro. ¿Por qué no nos contás concretamente cómo fue? Sí, esto es un plus que le damos al curso de capacitación con la gente de la cooperativa Recoparte que trabaja los contenidos del Pro Huerta justamente para que puedan ser introducidos de una manera diferente dentro de las currículas de las escuelas. Alimentarte es un espectáculo que aborda el tema de la alimentación saludable y fundamentalmente lo que buscamos es, por un lado, que los chicos aprendan los contenidos básicos de la alimentación saludable, pero principalmente generar una comunicación afectiva con ellos donde, como ustedes han visto, ellos en un momento pasan al escenario y actúan y se apropian de las escenas y del espectáculo y de los contenidos. Y a su vez, lo maravilloso es que se sienten felices al poder presentarse frente a sus compañeros rompiendo con sus frenos inimitorios. Los compañeros lo disfrutan muchísimo y ellos también. Son técnicas dramáticas no convencionales. Es romper un poco la estructura con la cual los docentes vienen trabajando. Y, bueno, era una buena oportunidad empezar casi desde el principio, dando este aporte desde esta propuesta de la gente de Recoparte para que a lo largo de todo el año, que es lo que lleva este Son 8 Encuentros en el curso, se puedan ir aplicando algunas de estas técnicas. Eduardo, sabemos que están trabajando con esto de las técnicas no convencionales para docentes, ¿no? Sí, en realidad se llama así, se llama Formación Docente en Técnicas Dramáticas No Convencionales, el proyecto. En realidad, el objetivo es brindarle al docente herramientas creativas desde el arte para que pueda enfocar su materia de cualquier área curricular, ¿no es cierto?, para poder despertar el interés de los chicos en los contenidos de esta materia, usando para esto la creatividad en el arte. La verdad es que la cooperativa, como un espacio de autogestión y de ayuda mutua y de responsabilidad social, nos dio esta oportunidad de poder dedicarnos a lo que nos gusta, de no tener que haber hecho ningún otro trabajo que no sea el de actriz, el de docente de teatro. Cada día agradezco haber elegido el modelo del cooperativismo y emparentarnos con el Pro Huerta y con el INTA ha sido como, somos como primos hermanos casi, porque el Pro Huerta también es un espacio de mucha solidaridad y creemos que nos complementamos muy bien y bueno, estamos muy felices de haber podido compartir toda esta jornada de ayer y de hoy acá en Pihué. Muchas gracias. Agustina, o la otra, la que andaba corriendo por ahí, hace rato me decías que estabas con esto de la actuación, ¿no? Sí, en realidad yo empecé chiquita en un taller y ahora hace unos años empecé a formarme para en algún momento poder llegar a ser lo que son las chicas. Tengo 17 años, así que tengo un camino largo todavía por recorrer. ¿Y qué te pasa cuando te ves ahí con los chicos en el frente? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre por el cuerpo? Sí, más o menos lo mismo que Vero, que me encanta haber elegido esto y me encantan los nenes, todo, es hermoso. El sentido final es que si un docente puede desinhibirse, puede vencer prejuicios y se acerca al chico afectivamente, puede usar su sentido del humor, estas son cosas que a los chicos los atrapan. Un adulto que juega, un adulto que tiene sentido del humor, un adulto que no se siente ofendido si un chico le dice un chiste, ¿no es cierto? Es un adulto que es interesante para un chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!